En la zona de los Conchucos se inició la gran faena interprovincial de limpieza de la carretera interoceánica Perú-Brasil en el tramo de Puente Pumachaca-Guari hasta el Puente Copuma, provincia de Huacaibamba, con la colaboración de alcaldes, consejeros y el congresista Modesto Julca, quien mostró su compromiso de gestionar el corredor interoceánico y felicitó la labor mancomunada de los alcaldes que vienen promoviendo con esta faena interprovincial de limpieza. Yo agradezco y seguiré agradeciendo por siempre a esas autoridades de los distritos, a esas autoridades de las hermanas provincias, que es Antonio Raimondi, Llanellín y nuestro hermano de Huacaibamba, que tuvieron el gesto tan grandioso de apoyarnos. Entonces, hermanos, una vez más, Huari se compromete, igual que Huacaibamba, a apoyar en su tarea lo que es la red vial, el mantenimiento. Gracias, señor congresista, ha sido el momento proficio para poder unirnos entre Huambo y Puyancach. Este es el límite que se llama el famoso puente de Cocuma. Por ende, señor congresista, claramente, a este hito que tenemos entre límites, para nosotros, Huarjal, es la primera vez que ya... Agradecemos, primeramente, la presencia y la preocupación por todos nuestros problemas. Y estamos seguros que usted podrá interceder para este proyecto al 100%. Seguramente, señor congresista, hará una detención en sus instrucciones para poder dedicarnos un par de minutos hacia esta nuestra tierra. Señor congresista, este proyecto que estamos impulsando, la interoceánica, es una obra grandiosa que traerá provechos de todo tipo a nuestra provincia. ¿Se imaginan ustedes, circulando por este preciso momento, en este preciso lugar, trailers de alto tonedaje, llevando mercadería del Brasil hacia Casma o de Casma hacia Brasil? ¿Se imaginan ustedes lo provechoso y económicamente satisfactorio que podría ser para nuestra zona? Por supuesto que sí, es un sueño. Hoy día, hoy día creo que esta fortaleza de la unidad, de los alcaldes que ustedes están iniciando, promoviendo, motivando, debe llevarnos a ejecutar un plan de desarrollo continuado, a lograr que Comisión de Guadalajara salga de la zona de la ciudad. Y tenemos que trabajar diez de estratégicos, habrá que trabajar con, entiendo, que acá hay una opinión a su reto, que se fortalezca esa oficina con técnicos verdaderos y trabaje de la mano con los alcaldes un plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo tenemos que sumarnos todos. Y evidentemente el eje central es esta interunción. Esta interunción, ni siquiera lo que vivimos trabajando hace seis, siete años, no es ahora. Ha habido reuniones, yo he hecho foros en el Congreso, con lo de la Costa, con lo de Casma, con lo de Guaraz. Pero nunca, esa crisis va a afectar a todos, sobre todo a Conchucos, porque va a haber menos recursos, menos proyectos. Entonces, partiendo de esta unidad, señoras y señores alcaldes, de este conjunto de gestión, iniciemos este trabajo con estos dos millones de proyectos. Uno es la carretera, y el otro es los proyectos de riego que me han hablado por ahí algunos alcaldes. Esta importante actividad denominado la hora de Conchucos traerá progreso y será gran ventana para desarrollo de las provincias involucradas. Estamos unidos más que nunca por esta causa común, sin distingos de la contienda política, de la camiseta política. También los consejeros regionales por Guari y Antonio Raimondi participaron en estas tareas, sumándose al esfuerzo de alcaldes, regidores, funcionarios, representantes de barrios y población en general que vienen participando activamente. Las autoridades han dispuesto todos sus equipos de maquinarias y personal operativo para llevar a cabo esta cruzada, que cuenta además con una organización impecable respecto a los tramos distribuidos, tareas a realizar por cada municipalidad, disposición de canteras ubicadas durante el tramo y comisiones para la preparación de los alimentos correspondientes.